Feliz y bendecido martes 28 de julio. Continuamos nuestra formación. Hoy vamos a dirigir nuestro tema a través de una pregunta. ¿Cómo se forma o cómo se forja un hombre de voluntad? ¿Cómo se forja la voluntad? Digamos así. Ahora, primero, te conviene un estilo de vida ligeramente difícil. Oiga bien, te conviene un estilo de vida ligeramente difícil. La virtud exige esfuerzo, valor, constancia. Eso pide entrenamiento. ¿Conoces algún deportista que quiera vencer una competición y no se entrena? Yo quiero ser el que gane la maratón, pero todos los días me lo paso sentado, comiendo todo lo que encuentre, no hago ni un minuto de ejercicio, no corro nada. Ahora, pues ciertamente cuando llegue el momento de la competencia, ni siquiera va a andar un metro quizás. Entonces, importante, si te tiras a lo fácil, estarás preparado para lo difícil. Si te pasas el día comiendo y bebiendo lo que te apetece. Y cuando te apetece, y en estos días de confinamiento que se pasa mayor parte en la casa, si cada ratito que sentí un poquito de hambre, estoy picando algo por ahí en la casa. Si te lo pasas solamente en eso, si sabes vivir o si no sabes vivir sin tu tele, sin tu butaca, sin tu teléfono. Me acuerdo un día, una persona, una muchacha llega y me dice, padre, se me dañó mi teléfono. Y yo sin mi teléfono no soy nada. Y estaba varios días con la cabeza triste, ahí agachada, porque tenía el teléfono dañado y se me echó a perder mi vida. Yo no me puedo mover sin mi teléfono, decía. Y yo pensaba para mis adentros, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Entonces, algunos no pueden vivir sin su teléfono. Algunos no pueden vivir sin la tele. Si necesitas un presupuesto para tus caprichos, si necesitan media docena de esclavos que te hagan todo, que te llenen de electrodomésticos, que te den todo frito y cocido, ¿verdad? Acostúmbrate a comer de todo. Hay quienes no, ¡ay, eso no me gusta! Sáquele la cebolla, ¿verdad? Si te acostumbras a comer de todo, acostúmbrate a hacerlo todo, acostúmbrate a sufrirlo todo. Si no, vaya vida de esta persona de voluntad. ¿Cómo se forja la voluntad? Te conviene un estilo de vida ligeramente difícil. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias!